¿El resurgir de las criptomonedas? Los gemelos Winklevoss apoyan a Trump con una donación millonaria. ¿Pueden las criptomonedas convertirse en el caballo de batalla de la próxima elección presidencial? La reciente donación de 2 millones de dólares en bitcoins por parte de los gemelos Winklevoss a la campaña de Donald Trump sugiere que sí. Tyler y Cameron Wenko-Doss, famosos por su batalla legal contra Mark Zuckerberg por el control de Facebook y ahora líderes en el sector de las criptomonedas con su compañía Gemini, han decidido respaldar al expresidente Trump en su búsqueda de reelección. Este jueves, los gemelos Winklevoss anunciaron públicamente su contribución de un millón de dólares cada uno en bitcoins a la campaña de Donald Trump. Tyler Winklevoss hizo el anuncio en su cuenta de X, detallando las razones detrás de su apoyo al expresidente. Acabo de donar un millón de dólares en bitcoins, 15,47 BTC, a real Donald Trump y votaré por él en noviembre. Este es el por qué, escribió Tyler en un extenso post donde criticó severamente al gobierno de Joe Biden por su postura hacia las criptomonedas. Según Tyler Wenko-Doss, la administración Biden ha llevado a cabo una campaña contra las criptomonedas, utilizando múltiples agencias gubernamentales para intimidar y demandar a las empresas del sector. Las acciones de esta administración han sido nada menos que un abuso de poder sin precedentes, ejercido enteramente para obtener ganancias políticas a expensas de la innovación, el contribuyente estadounidense y la economía estadounidense, afirmó Tyler. En contraste, destacó el compromiso de Trump con el crecimiento de las criptomonedas y el apoyo a las empresas. Tyler Wenko-Doss concluyó su mensaje con un llamado a la acción, el presidente Donald J., Trump es la opción pro-vercon, pro-cripto y pro-empresas. Es hora de recuperar nuestro país. Es hora de que el ejército criptográfico envíe un mensaje a Washington. Que atacar a Washington.